Nació ya de muy pequeño, creo que fue a través de mi hermana, que empezó a hacer algo de dibujo y tal, pero siempre recuerdo que me gustaba dibujar. No me preguntes por qué, pero me gustaba dibujar. Luego apareció la pintura con el poco tiempo, los lápices de colores, las acuarelas, el pastel, el acrílico más tarde. Luego llegó el barro, me gustaba mucho crear figuras con barro, anteriormente cuando eras pequeño con plastilina. Pero luego pasé al barro, que también fue una pasión tocar la materia directa, igual que cuando ibas a la playa hacías figuras con los castillos de arena de la playa. Y a partir de ahí fui evolucionando, paralelamente con la música, porque también estudié piano, empecé también sobre los 14 años o una cosa así. Y todo va unido, relacionado, o un cierto paralelismo. Realmente la vivencia de la vida te lleva a diferentes estados de conciencia. Para mí es muy importante. También por eso tengo una afinidad directa hacia el budismo y el concepto del interiorismo, el conocerse interiormente y aceptar lo que te viene del exterior. Intentando, analizándolo y adaptándote al medio, igual que el pintor se adapta al medio en el que se encuentra en el lienzo, las pinturas, etc. Pero no hay nada remarcable. La preparación ha sido bastante autodidacta, en principio, porque en aquella época y de una familia humilde no había suficiente dinero para poder pagar unas clases académicas, y más en aquella época. Y luego sí, estudié en Da Vinci en Barcelona, estudié en algunos pintores conocidos de Barcelona a nivel particular. También tuve un pintor canadiense muy famoso y diferentes personas relacionadas con el mundo de arte que he aprendido de ellos y he adoptado sus técnicas para mi uso. Bueno, si pienso, me bloqueo. Con lo cual, no pienso. Me dejo llevar por el inconsciente que realmente también piensa, pero desde otra perspectiva o desde otro ángulo del pensamiento, creo yo. Juego con la mente sin estar con la mente. Como dicen los grandes eruditos, dicen que mejor ser dueño de tu mente que ser esclavo de la mente. No hay persona más rica o más poderosa que sea el propio dueño de su mente. Soy yo, movido por el pincel, y más a más es el cuadro el que me lleva. No yo al cuadro. La tela, el medio, como he dicho yo antes, es por donde fluye mis instintos, mi esencia más interna, tal vez la más primitiva, ¿no? Como hacían los antiguos primitivos, que en las cuevas pintaban con los dedos y tal y pascual, ¿no? Pues el concepto es ese. El concepto es, déjate llevar, no pienses y sé un niño. Como cuando éramos niños y hacíamos garabatos. O a veces de forma inconsciente estás hablando por teléfono y empiezas a hacer un garabato y dices, hostia, qué guapo. Pues exactamente parecido. Bueno, porque hasta ahora yo había trabajado con la escultura, que era barro, en tres dimensiones, evidentemente, y me gustaba mucho dibujar al carbón. Y la pintura era como si le tuviera un poco como de respeto, no sé cómo decirlo, ¿no? Hasta que dije, no, es que el inconsciente te dice color. Pues andaban las hachas. Yo creo que la pintura tiene mucho que ver con la espiritualidad unida con la parte científica. O sea, yo no separo la parte espiritual de la científica. Creo que hay un nexo de unión que precisamente es el arte. El arte unifica el concepto espiritual, como lo entendemos nosotros, tanto el oriental como el occidental, y también la ciencia. Ahora que ha aparecido tanto el tema que se ha avanzado tanto con la ciencia cuántica, se está dando cuenta mucha gente que el concepto budismo, la forma de interpretar los diferentes conceptos de la vida según la filosofía budista, y la cultura tiene mucho que ver con lo que es la física cuántica. La mente crea, y tú eres el creador. O sea, ahí es todo. ¿Sirve para algo leer un libro? Sí. ¿Sirve para algo ver una película? ¿Sirve para algo dar un paseo por la montaña o por la orilla de la playa? Todo es muy relativo. Claro que sirve. Si a ti una obra te dice algo, te estimula la visión, te estimula, te mueve algo por dentro, que para mí es lo más vital. Evidentemente llegará también lo que son diferentes texturas utilizando diferentes medios. Pigmentos, sobre todo, me están empezando a plantear. Utilizar, en vez de utilizar el cabellate pintar en el suelo es algo que me está empezando a atraer, no porque lo hiciera Jackson Pollock, que puede que sí. Porque creo que es una manera de estar más cercano y no tan vertical al concepto del lienzo, ¿no? En posición plana, como que tienes una perspectiva más amplia y lo ves más claro todo. Sí, evidentemente experimentaré todo lo que pueda y más porque me gusta jugar. Porque me gusta el agua. Soy mi medio es el agua, me encanta el agua. Por eso el acrílico. Ya te dije de pequeño que había experimentado con las acuarelas, otra. Lo que pasa es que el acrílico fue todo un descubrimiento, ¿no? O sea, y aparte te diré una cosa. Me gusta porque seca rápido y no me deja pensar. Si trabajara con el óleo, que lo he trabajado, el proceso de secado, como todos vosotros sabéis, es más lento. Y tal. En cambio, un pintar en acrílico te obliga a estabilar. Con lo cual, el proceso mental del pensamiento no tiene tiempo de pensar. ¡Ay! No sé qué. No, ya está seco. Mira, hay un pintor que curiosamente, cuando yo era joven, no tragaba. Pintor-escultor. Y más de casa, de aquí, de España. Que es Antoni Tapies. Y curiosamente, leyendo sus memorias y tal, descubrí que teníamos muchos vínculos en común. Curiosamente, ¿no? Uno de ellos es el concepto del inconsciente, ¿no? Él también del budismo. Él también practicaba, le interesaba todo lo que miró. También le interesaba mucho lo que era el orientalismo, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos pintores también, incluso de la abstracción, expresión abstracta de Estados Unidos, miraron más hacia Oriente para descubrir qué cultura, qué esencia artística había allí y escapar de la barbarie que se hizo aquí, ¿no? En Europa, ¿no? Y Miró, ahí Miró y también el Antoni Tapies fueron percursores aquí en nuestro país de esos conceptos, ¿no? Bueno, Antoni Tapies me impactó. Y siendo joven no lo podía ni ver, es curioso, ¿no? Pero ahora sí. Sí, sí. Es de mis preferidos también. Sí. Miró también, Picasso marcó una época, pero es otro concepto, también es más anterior a estos dos que están. Miró y a Tapies. Pero Tapies me mueve. Ahora. Antes no. Bueno, sí, me gustaría decir un par de cosas. Una, que no me gustan las entrevistas. Y dos, que andamos las hachas, que todo va bien y que todos somos creadores. Que aquí yo soy uno y tú eres otro y el que me mira también. Y todos somos creadores. Estas etiquetas de creador, artista y todas estas pollas en vinagre. Todo el mundo es artista porque todos somos creadores. Me remito a lo que me has preguntado antes. La mente crea. Tú eres el creador de tu mente. Todos somos creadores. Apadeo.